y muy buenas a todos aquí davos va a comentar un vídeo de oliver y benji en el cual ya tengo las 50 casas de estas me falta para mi equipo me falta por ejemplo un mca potente y un mcd potente también me falta porque tengo nada más que este y este r se me queda chico tengo este el de l que no tengo sobre todo de l que tengo este que ya lo voy a evolucionar pero tengo este que no me sirve y un porterito que sea potente también pero bueno tengo este que lo voy a subir a ssr en un futuro si puedo porque tengo aquí rojo aquí azul y aquí verde que son los que subiré y bueno pues voy a darle a ver si me consigue algún portero en condiciones o algún delantero algún mcd si me toca algo de eso bueno pues vendría bien tengo ya 53 y voy a darle a la ruleta a ver qué es lo que sale 53 me debe salir algo bueno si me sale estos dos pues este ya lo tengo y este pues si me vendría bien un delantero centro por ejemplo entonces creo que delantero centro sería aquí voy a dar aquí a ver girar la ruleta si me sale amarilla la flecha es que me sale algo bueno o me sale ssr si me sale así multicolor es ultra raro azul azul es malo es mala noticia pero azul es muy mala noticia de que no me va a tocar nada y 34 balones muy poquito muy poquito un poquito no me va a tocar nada estoy viendo que no me va a tocar nada este pero este tiene patadas o sea que esto es un delantero centro pero tiene patadas pero bueno el nuevo este bueno una vez como poquito bob ten ver esto no se pueden evolucionar los r entonces lo que me dan este es creo que es también delantero centro no lo sé otro ya me ha tocado bueno son diferentes bueno este creo que sí es bastante bueno este lo tengo ya no lo tengo en el anterior invierte la ruleta de punto pues vaya voy a girar otra vez pero como voy a tener yo otra otra 50 monedas of pues muy mal muy mal me ha tocado todo muy mal a ver vamos a hacer la primera bueno aquí me han dado algo rápido a ver corre 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 consigue 75 los jugadores y a ver vamos a entrar en en mi equipo y vamos a examinar un poquito los ssr que me han tocado vamos a organizarlo por ssr por ejemplo este paso del kaiser y ya lo tengo aquí entrar el kaiser y pasar kaiser porque lo que quiero es tirada si no tiene tirada por ejemplo este 560 y este es 460 este de remate pase remate 300 y este 400 este es mucho mejor no pero bueno este y este es el mismo tiene regate y tiro deslizante veloz tampoco me sirve hay este por ejemplo y un y un volé aérea bueno volé aérea creo que si me sirve pero es mca este es delantero centro entrada tremenda nada y mcd no me ha tocado nada me ha tocado este que es defensa este mca mca defensa no me ha tocado gran cosa no no me ha tocado gran cosa no aquí mca ssr volea aérea entrada de águila no me ha tocado y este pues sigue igual este con este el guardameta un poco más, me ha atogado pues nada y de aquí pues quería subir este defensa, bueno defensa en verdad prefiero casi ir delantero subir delantero lo subimos a ver porque delantero delantero hacen japonés este no es este MCD, mira este es MCD, cuidado que este me puede servir y mucho a ver este reforzar vamos a mirar a ver si hay algo aquí que me pueda meter si yo necesito bueno, entrada de águila está bien esto de reforzarnos reforzar transmisión de esto entrada 193 marcaje con C C y esta es A bueno A y C yo creo que si la puedo meter esta es más débil y la otra es más fuerte y este de MCA bueno se la meto estoy por metérsela vamos a metérsela este lo voy a va a hacer para mí no este lo voy a usar y ahora reforzar refuerzo de esto vamos a mirar a ver si hay alguno más con entrada nada no hay más y de la segunda marcaje tampoco hay nada bueno yo creo que si que es 400 o sea 400 400 400 yo creo que es mejor que el que tengo que es alemán vamos a meterlo en donde está aquí vamos a cambiarlo ah ya lo tengo ahí en vamos a cambiarlo aquí mismo vamos a meterlo aquí a ver que diferencia hay el que yo quiero meter es este de 300 y el otro tiene 500 y es un R esto tiene 300 de fuerza de entrada tiene 500 este tiene 500 menos entre tiene 500 y este tiene 400 es casi todo negativo menos la energía la energía es importante pero en total baja o sea en total remate regate tiene más este tiene 500 y este tiene 300 que diferencia no entonces este tiene a ver bloqueo tiene 460 este tiene 430 de entrada 500 y este tiene 500 49 pase bloqueo intersección 424 y 500 pero es que tiene tric hacer doble de energía más yo creo que sí que merece la pena irlo subiendo yo creo que sí potencia yo creo así pues ya está y aquí defensa 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 y este mcd mcd no sabía yo que tenía otro mcd aquí pero este tiene nada más que deslizante con lo es mejor bloqueo intersección 300 y este 400 todo 400 y este todo 300 prácticamente los tres debajo lo que me interesa es los tres debajo este es mejor yo creo y este cuarteto lo tomo pues el tiro deslizante es muy raro que lo haga el cuarteto de lo tomo también y bueno ahí voy mirando pues nada comentarme que os parece el vídeo que es una bazofia una regular pues nada hasta luego vamos a ver